La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a ocho personas por su presunta implicación en la retirada de forma ilegal de miles de medicamentos con cargo a la Seguridad Social y por poner en funcionamiento un consultorio médico, donde se dispensaban medicamentos y se realizaban prácticas sanitarias sin condiciones higiénicas. Además, estas prácticas eran realizadas por personal que o no tenía la titulación necesaria o si la tenían carecían de contrato. En los registros se han encontrado 210 tarjetas sanitarias, entre las que se encontraban las de varias personas fallecidas y medicamentos caducados. Las investigaciones de la Guardia Civil apuntaron a una asociación sin ánimo de lucro de Jerez de la Frontera, que en un primer momento parecía haber defraudado casi 20.000 euros. Entre los detenidos se encuentran los responsables de la asociación, una farmacéutica y médicos. ¡Gracias! ¡Gracias!